Aurora Luque, bienvenida a los diálogos de literatura andaluza en red. Buenas tardes. ¿Es la poesía un género tan minoritario como se nos vende? No es mayoritario, pero creo que la razón es que la poesía es una aventura, una aventura del lenguaje y a la gente le suele dar pereza la aventura, las aventuras no apetecen a todo el mundo y sobre todo si son aventuras exigentes como la de la poesía, pero quien se embarca en esa aventura, desde luego, se apasiona y quizá no podamos hablar de un público masivo para la poesía, pero el público que tiene es muy apasionado. Ahora hay una corriente de youtubers, instagramers, gente joven que está haciendo una poesía sencilla, que está llegando también a un público más amplio. Sí, amplísimo. Yo creo que tiene más que ver con los medios, con las redes sociales, con YouTube y con el mundo de la imagen, más que con el fondo verbal, que el hecho verbal que hay en la poesía. No sé si es una moda o no sé si es también un nicho que estaba vacío, porque en novela tenemos bestseller y tenemos novela exigente, literaria, ¿no? En poesía solamente teníamos la exigente. Bueno, había poesía buena, poesía mala, como siempre, pero el nicho de los bestsellers en poesía no estaba cubierto, no estaba... Es también un proceso de asimilación que el neoliberalismo hace sobre todo. Todo lo incorpora, todo lo asimila y la poesía no estaba convertida, no estaba asimilada. Sí, sí, como esa mercancía, ¿no? Se resistía a ser mercancía, no entraba en la compraventa. Y ahora sí, con este fenómeno se mide la gente. ¡Uy, cuántos listores, cuántas ventas! Bueno, pues ya está, eso es el mérito, que vende mucho. ¿Crees que Internet ha democratizado la poesía? Bueno, Internet es un reflejo de la sociedad. Yo Internet lo veo como una plaza, una gran plaza. Antes nos asomábamos a la prensa escrita y a las plazas reales. O la ágora griega también. Sí, el foro, el ágora y tal, esa tradición... No se han perdido, desde luego, pero como lugar de diálogo, de intercambio, sí que está Internet por encima ahora de todo. Pero en ese sentido me parece una plaza sucia y una plaza ruidosa. Muy ruidosa. Sucia porque realmente es un gran vertedero, Internet. A mi alumnado se lo decía, Internet está lleno de basura. Hay un 20% de cosas salvables, limpias, pero el resto es copia de copia o falsedades, o bulos, o cosas de muy poca calidad. Y entonces creo que hace falta una educación sólida para saber... Discernir, ¿no? Claro, separar, reciclar y separar la basura de lo valioso. Y luego ruidosa porque en ese sentido yo creo que sí ha modificado ese hábito de... Nos ha quitado calma, nos ha quitado sosiego, nos ha quitado lentitud y esa manera de leer, que no sé si está definitivamente perdida, pero ese pasar a saltos de una pantalla a otra, yo creo que... Son dos o tres mil años de lectura sosegada, de tranquilidad. Por lo menos secuencial y no tan acelerada, ¿no? Y entonces es verdad que tenemos muchísima información, pero ¿de qué nos sirve la información si luego no tenemos tiempo para hacer nada con ella? ¿Hay más poetas mujeres ahora que hombres? Sí, bueno, más que hombres no, en cantidad no creo que... Lo que pasa es que por primera vez en la historia, en cinco minutos después de tres milenios, por primera vez están los focos un poquito encima de las mujeres que escriben, que no se alteren los señores, que no pasa nada por cinco minutos después de tres mil años, no pasa nada. No quiere decir que ahora ya vamos a quitarlos de en medio ni nada, pero es verdad que hay una poesía muy rica y sobre todo variada, porque quizá las mujeres dependemos menos de grupos, de grupos que venían como heredados, ¿no? Como configurados y esta escuela, este grupo se oponía, que si este hereda del 50, que si... Esa costumbre de asociarse de alguna manera y de las mujeres yo creo que hemos empezado, sobre todo desde los años 80, a escribir como más aisladamente, si algo caracteriza a las poéticas de las mujeres, de todas las mayores, de todas las edades, sobre todo a partir de los 80, es la variedad, la variedad de poéticas. No se pueden englobar en un... O sea, cuando preguntan, ¿hay poesías de mujeres? ¿Hay poesías femeninas? No, hay mujeres que escriben, muchas mujeres que escriben, pero muy diferente, no se puede comparar la poética... Quizá es una rica y más interesante eso, ¿no? Bueno, pues probablemente sí, yo tampoco quiero decir, hacer aquí una apología, pero me parece que sí. Lo que sí veo, objetivamente, como miembro de bastantes jurados en premios de poesía, en los que participo, pues que últimamente ganan bastantes mujeres esos premios y con libros muy sólidos, cuando no se sabe si es de hombre o de mujer, salen unas voces que muchas veces los jurados quedan sorprendidos por la variedad o por los libros, la calidad de los libros o la novedad, ¿no? Quizás haya más voluntad de aventura o menos que perder o menos peso de la tradición. Más que demostrar, quizás, también. Más que demostrar. Yo creo que esa fase ya casi, no sé, quizá en poesía haya un poco de... Estamos un poco en la vanguardia, que en otros lugares de la sociedad, en otros espacios, no, todavía no se han roto barreras. Hay trabajos en los que todavía, el ejército, por ejemplo, vimos casos últimamente sangrantes de expulsiones ignominiosas. Pero bueno, la poesía es que es muy barata de escribir, necesitas solo papel y lápiz y no compites realmente con... Solamente a la hora de los premios, ¡ay! Si así se molestan. Hay poetas, amigos, que no voy a citar los nombres, por supuesto, pero que dicen, es que ahora se lo llevan todo las chicas y tal. Digo, no. Ahora empezamos a estar. Sí, son cinco minutitos. Cinco minutos en la historia y a 500 kilómetros de donde ya no hay libertad. O sea, mira para abajo y salta un par de fronteras y ya no hay libertad en ese sentido para que una mujer que escribe pueda publicar o pueda... Así que no nos alarmemos que tampoco estamos tomando el poder. ¿Cuál es la situación de la poesía en Andalucía? Pues en Andalucía, Andalucía es muy grande y nos conozco... Yo creo que hay muchas y lo cierto es que hay bastante riqueza. Y entre los jóvenes también se ven... Yo veo que hay muchas convocatorias de lecturas, de lugares, pues algunos institucionales, muchos alternativos en barrios que se están recuperando. También veo, por ejemplo, muchas actividades en Almería. En Almería están muy florecientes culturalmente y en el plano literario. En Málaga, que conozco bien, hay una... Además, hay un poco de contestación a ese modelo cultural que se intenta imponer... Bueno, en Málaga hay muchas ciudades de cultura vinculada al turismo, como convertir las ciudades en escaparates, parques temáticos para que el turista vea lo bonitos que somos y lo guapos que nos ponemos. Y la poesía va un poco contestando a eso, que no... Eso es falso. Es falsear y es otra maniobra neoliberal, es ponerlo todo al servicio del mercado con productos muy maquillados, pero estamos en la misma. Luis Cernuda es uno de sus maestros. Sí, a Cernuda lo leí en la adolescencia, compré ocnos con 16 años en Granada y me sacudió. Me hablaba con un tono, con una temperatura, con un escepticismo, pero a la vez con una pasión. Yo creo que ese tono es de lo más duradero que nos ha legado el 27 a los aprendices de poetas. Como riqueza en sí está todo el 27 y Lorca, por ejemplo, ayer se decía. Y además, al leerlo con 16 años es una edad crítica con las lecturas que se hacen. Sí, era el momento en el que yo ya había decidido... Bueno, quizás no formalizándolo del todo, pero sí sabía que me iba a importar muchísimo la poesía y entonces me acompañaba a todas partes. Es un libro que tengo muy subrayado y muy... En fin, inagotable. Inagotable. Y además, mi primer libro que publiqué... Ahora me arrepiento, claro. A los 18 años, con un premio de la universidad, pues, bueno, el deudor de Cernuda, el deudor de Juan Ramón, pero sobre todo de Cernuda, su idea del deseo. Recuerdo que yo acababa con un poema que era un comentario al acorde de Ocnos. Pero me parece que Cernuda, además, Cernuda para mí fue... Me llevó de la mano a conocer a Hölderlin, por ejemplo. Y Hölderlin, a cierta manera de leer a los griegos. O sea, los poetas son también cicerones, ¿no? Y de la mano de unos... Y la literatura es eso, ¿no? Que un autor te lleve a otro. Sí, sí, sí. A veces, con saltos cronológicos, a veces uno antiguo te lleva a otro moderno. Pero en el caso de Cernuda, con su... Cernuda también eso fue muy atípico. Hice una lectura del romanticismo europeo, que no lo hacen otros poetas del 27, más encandidados con las vanguardias, sobre todo francesas. Y ese Cernuda es quizá el que más... Con el que más intimidad tengo y con el... Y sobre todo el que... El Cernuda de las Ruinas. El Cernuda de las Ruinas. Yo quiero que mi funeral suene ese poema en una canción que... Yo sé, un compositor joven... Me parece un himno moderno a... Una especie de oratorio. Es un poema valiosísimo y ese Cernuda es el que amo. Los griegos, los clásicos, las referencias clásicas. De hecho, en el poema Gel, incluido en el poemario Carpenocten, dice, dependo de por vida de una droga, de Grecia. Pues sí, lo malo es que no me he quitado... No, no, nunca. ...esa adicción. A veces me regaño a mí misma y digo, bueno, Aurora Luz, que no llenes tu... Ya está bien que te estás poniendo muy vista con... Realmente, si acudo a Grecia es porque me importa, porque veo la validez o la utilidad de esas referencias. Lo mismo que quien está en una tradición cristiana, por lo mejor, también le sirve, ¿no? Seguir, yo qué sé, recurriendo a la Biblia. A mí la cultura griega me parece muy reciclable y muy contemporánea, incluso mucho más que la que se ha basado en los monoteísmos que tanto tiempo han dominado nuestra cultura. Y de todas formas, me interesa porque hablan, porque me sirven para explicar mi presente, porque gracias a algunos mitos o con la ayuda de algunos mitos, también entiendo o traduzco mejor algo que es una inquietud. Por ejemplo, hay una tragedia de esquilo que nunca se ha puesto en primera fila, que es la suplicante. La suplicante habla de 50 mujeres que huyen de Egipto, las Danaides, huyen de un matrimonio forzoso, forzado. La vigencia que tienen. Y bueno, pero es que huyen de Egipto y piden asilo político en Grecia, en Argos. Entonces, ¿qué hay más actual que eso? Mujeres que huyen de la violencia y piden justicia y que piden asilo político. Cruzan el mar, cruzan el mar. El 2019, prácticamente. Llevamos una década o más con esos mismos problemas. Pues esquilo, además, da las soluciones. Atenes ya tenía unas leyes de hospitalidad que ojalá las imitáramos, porque las nuestras son una vergüenza al lado de las atenienses. A ver, preguntan qué debería hacérselo a ellas, ¿no? ¿Por qué dan la espalda a la cultura griega, a la cultura latina? ¿Se olvidan del griego, se olvidan del latín? Pues se olvidan porque se creen muy modernos. Generalmente son gente de muy poca cultura que busca votos fáciles y masivos y eso es un círculo vicioso, porque el voto masivo va a venir a la gente a la que tendrías que preocuparte por formar más, formar mejor. Pero vas a preferir el voto masivo de la gente menos formada. Entonces, el problema es apostar a medio plazo, cosa que no interesa a los políticos, pero es vergonzoso ver cómo se les va el sentido común a la hora de proponer, si vamos a reforzar las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías es un instrumento como un lápiz o un bolígrafo, es un instrumento, una herramienta, ¿con qué lo vamos a llenar? Hay una frase de Marina, del filósofo, que dice, la dijo hace tiempo, un burro asomado a internet sigue siendo un burro, con perdón para los burros y para los plateros, pero es que un burro, es que quien se asoma y las nuevas tecnologías realmente no te van a formar en absoluto, pues se quedan tranquilos, que vamos a regalar ordenadores, que vamos a poner pizarras digitales, yo recuerdo en Extremadura, en una lectura, en una clase, tenían ya un ordenador para cada dos alumnos, pues claro, yo no veía a los chicos, estaban detrás de la pantalla, y dos niños o niñas detrás de, ¿dónde están? Y tenían que sacar la cabeza así, para que el profesor no viera, o sea, estaban detrás de los monitores, me parecía una parábola de lo absurdo que puede ser, no pararse a pensar, y España es que especialmente cateta en eso, eso hay que decirlo, es muy cateta, en Alemania todavía, estuve en un gimnasio hace unos años en Bremen, y tenían unas clases de sintaxis españolas, que hicieron aquí en primero de facultad, con tizas, escritas con tizas, llena todo de polvo, pizarras con tizas, y no les daba vergüenza, y aquí nos ponemos, oh, en mi clase tengo una pizarra digital, pues a ver lo que explicas con ella. Cierto. Tu propósito vital va mucho con el elogio a la lentitud, al saborear la vida, eso lo refleja en tus poemas, va contra corriente de lo que estamos hablando ahora mismo, de lo moderno, lo digital, lo rápido. Sí, yo creo que, y la poesía precisamente, la buena poesía, tendría que parar, casi que te pide que te pares a pensar, cómo se, bueno, en realidad eso lo estoy poniendo en práctica, o bueno, intentando poner en práctica, una lección que es de un poeta, de muchos poetas, pero que la formula Horacio con su carpe diem, por eso mis libros son carpe noctem, carpe mare, carpe amoren, en realidad la receta sería que nos paráramos a pensar, carpe, que es, el verbo significaba en latín, recoge la cosecha, la cosecha diaria, si este día hay una fruta, si este día hay una flor, recoge la cosecha día a día, de lo que la vida, de lo que la vida te ofrece, es una lección, que lo que pasa es que nos queda muy bonito, hay muchos, hasta bares que se llaman carpe diem, y editoriales, y sitios, millones de usos, pero nadie, muy poca gente se para realmente a ponerla en práctica, y sobre todo va contra la lección de los poetas, en ese sentido, que no es solo de, lo elegía con latinos, va en contra de lo que nos ha ido imponiendo, dos milenios de culturas, basadas en la religión judio-cristiana, que todo nos es ordenar la vida para un más allá, apostándolo todo a que el más allá nos quede muy habitable, pero y el presente, y el más acá, y entonces hay muchas más lecciones de las que nos podemos imaginar, en los poetas. La música también es importante en su obra, con mucha carga sensual. Sí, la música además, no tengo yo que celebrarla como medio de despertar emociones, y de concentrar, de hablar de sentimientos, es el lenguaje más puro y más rico a la vez, y tiene una arquitectura que también a veces me quedo extasiada mirando cómo con sonido se puede construir lo que construyen los grandes compositores. Para mí es también una herramienta de trabajo a la hora de escribir, porque me... ¿Busca la musicalidad? Por supuesto la musicalidad, sin musicalidad no hay poema, que hay distintos tipos, evidentemente, la más marcada, que a veces se vuelve en contra, pero sí que hay una música interna, si no tendríamos prosa periodística, que también tiene su música, por otro lado, o prosa cotidiana, por supuesto buscarla en el poema, pero también como estímulo a la hora de escribir, porque la música acompaña, sugiere, o fin, despierta recuerdos, y luego está la relación íntima de nacimiento, la poesía nace como letra de canción, nace en Grecia como para acompañar a la lira, la lira acompaña a poemas que eran cantautores desde el principio los poetas, entonces hay una relación muy fraternal. Es una reconocida, tenía un par de preguntas aquí, es una reconocida traductora de poesía, ¿la traducción es una tarea hermana de la creación? Sí, desde luego, yo no, bueno, sobre todo la traducción de poesía, yo no concibo, aparte yo es que traduzco por placer, porque profesionalmente no me dedico a traducir, y traduzco lo que me apetece, cuando tengo una antología, un grupo de poemas, o un poeta, más o menos, entonces lo propongo a alguna editorial, pero no son encargos en ningún caso, entonces claro, ya de antemano para mí es un árbol que hago por placer, y porque creo que sea, en fin, las traducciones que había de esa zona, de ese corpus, pues no me gustaban del todo, o quería yo aportar las mías, porque traducir quizás sea una forma honda de leer, Sí, sí, es leer, eso me compromete a leer hasta el final, bueno, nunca se acaba de leer hasta el final, pero sí metiéndote en el laboratorio del poeta, traducido, que tiene que elegir, por qué aquí pongo este adjetivo, por qué esto lo formulo como una pregunta, que es una pregunta retórica, por qué le pongo, en fin, por qué puntúo aquí, por qué hago esta enumeración, o sea, todos los recursos, de manera práctica, de manera física, aparecen en el poema, o están las teorías que puedes aplicar cuando lees, pero en la traducción es que te encuentras la práctica de otro poeta del Andes, se aprende muchísimo, para mí es un lugar de disfrute y de aprendizaje, y lo que intento es cuando ya se publican, que también quien las pueda leer, pues que disfrute un poco de esos poemas antiguos, generalmente, traducidos como, con la intención de que también se lean como poesía hoy. ¿Qué tal la experiencia de escuchar su poesía en otros idiomas? Pues es extraña, porque por un lado sientes orgullo, bueno, te parece como un hijo que se ha emancipado, pero por otro lado suena extraña, suena extraña, porque depende de la lengua, y si hay proximidad, como en italiano, por ejemplo, pues es más, la nota es más próxima, pero es más tuya, pero si no, es verdad que a veces, parece que estás oyendo la voz de otro poeta. Sí, decía Woody Allen, que cada vez que escuchaba hablar en alemán, le entraban ganas de invadir Polonia. Editora, su faceta como editora también, es muy importante con estos trabajos de selección, de traducción, de recopilación de autores clásicos. Bueno, editora, es que en Málaga también es muy fácil, en Málaga tiene esa tradición muy viva, heredada de litoral, y de Altora Aguirre y Prados, y que luego siguieron Bernabé Fernández Canibel, y Ángel Cafarena, luego la imprenta Sur, el Centro Generación del 27, rescató la imprenta, ese modo de hacer, de editar poesía, es contagioso, porque casi todo el mundo allí, todos los poetas, pues inician una colección, una colección novenal, en la que se pone dinero personal siempre, de cuadernos, de pliegos, los papelillos malagueños, pues bueno, yo desde que llegué a Málaga, pues caí en la tentación, hice una, empecé una, que eran los papirillos de Malaca, que era un papel hecho a mano, enrollado, con un poema de zafo, luego una colección que tuvo más recorrido, cuadernos de Trinaclia, y una editorial Narila, que saqué tres títulos, pero que por la distribución tan costosa, pues acabó con ella, es imposible, tienes que donar todo tu trabajo a los distribuidores, y entonces no valía la pena trabajar para los distribuidores. Lo difícil de una colección de estas características, no es empezarla quizá, sino mantenerla. Sí, por eso ese formato malagueño, de papirillos, de cuadernitos, de pliegos, eso sí es viable, se puede hacer en casa, y bueno, sacas los que quieras, y para amigos, y además, eso sí que sigue estando fuera del circuito, fuera del mercado, y de hecho, acaba, la gente acaba por, recuerdo que Roger Wolfe, que es un poeta, pues eso, muy urbano, y fue en su momento muy rompedor, y tal, pues puso el oído, y donde quiso sacar su primer libro fue en Málaga, la colección de Caffarela, en uno de estos pliegos, en uno de estos, muy cuidados, muy valiosos, bueno, muy exquisitos como objeto, y yo creo que por contagio, de ahí me viene de vivir en Málaga. Otra labor suya es la recuperación de escritoras olvidadas, ahora, enlazando con lo que veníamos diciendo al principio, quizás para la verdadera igualdad, es una labor fantástica, que empezaste además hace mucho tiempo. Sí, además, fue verdaderamente por mi cuenta, y además salió de la educación que había recibido en mi casa, porque soy hija y nieta de maestras, y creo que esa igualdad la viví, yo creo que antes de que se hablara de igualdad, y entonces la viví en casa, y claro, me parecía lo más normal del mundo, mi tesina, por ejemplo, era sobre las mujeres que escribieron en Grecia, pero no me la recomendó ningún profesor, busqué yo el tema. Luego sí, ya hay estudios de género y todo, pero fue cosa mía. Y luego sí que veo como compromiso, cuando se dice si los profesores, si los escritores tienen un compromiso, si crean el compromiso social de los escritores, en mi caso, mi compromiso, me gustaría enrolarme en alguna utopía general, pero creo que no me va a dar tiempo a ver resultados, y ahora estamos muy, estamos faltos de teoría utópica, pero sí que creo en que se pueden cambiar las cosas, y en mi caso, mi trabajo, mi tarea, mi compromiso está en esos rescates, porque he visto que es real, que a las mujeres se las insultó, porque se dedicaban a escribir, se las ridiculizaron. Yo no es que ninguneo, pero no solo es ningunear, es insultar, ridiculizar, tratar de indeseables socialmente, y hasta de prostitutas. Sí, 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 en el caso, por ejemplo, de María Rosa de Galvez, se la insulta porque se dijo que tuvo una relación con Godoy, y ya a partir de ahí, su obra, los propios historiadores de la literatura, los que hicieron las historias de la literatura, que luego son de los que salen los libros de texto, decían, no, no la he leído, dicen que no escribe mal, pero es que le servía por la mañana una taza de chocolate al valido, a Godoy, y entonces esa manera de descartar toda una literatura, toda una obra de una vida, porque es mujer, eso es real, y me parece muy injusto, sobre todo si la escritora es buena, y en los casos de María Rosa de Galvez, que es una dramaturga a la altura de Moratín, y que yo, aquí es verdad que no me gustaría descansar, así que no la metieran en la escuela, pero cuesta muchísimo, los profesores mismos prefieren seguir con sus apuntitos de décadas, y hay mucha pereza también, que acaba por sepultar las ganas de mejorar de otros profesores que son minorías, y de renovar, y de incorporar voces nuevas, pues María Rosa de Galvez es una autora buenísima como escritora, si no yo no hablaría de ella, que era tan, la idea ilustrada las lleva un punto más allá de lo que la sociedad quería, es decir, igualdad, libertad, pero también para las mujeres, para las heroínas, pero claro, a finales del XVIII, la sociedad, como mucho, el sí de las niñas, que la niña no se case con el, venga sí, pero que se case, vaya a quedarse soltera, pero que no se case con el viejo que le impone la familia, que se case con uno de su edad, pero casadita, y ya está, hasta ahí llegaba la sociedad, pues si Rosa de Galvez lo que hace es proponer heroínas, valientes, ponía una reina en Angola, una reina contra el comercio de esclavos, una heroína en el teatro que defiende el divorcio, cómo la iban a meter en la historia de la literatura española del siglo XIX, con lo rancia que es, claro, y entonces me parecía, que me tocaba a mí, bueno, y a eso le parecía a muchas otras profesoras, investigadoras, y tal, que hay que eso, y bueno, y hombres también, hombres feministas, que por suerte cada vez hay más, porque es como sinónimo de demócratas, y que también han tomado esa tarea como suya, y es que, bueno, es que están ahí, es que son valiosas, y con Isabel Ollar Zaval pasa igual, primera mujer embajadora en España, y su obra, sus diarios, las memorias, que la escriben, nadie sabe nada de ella, pues, sus obras traducidas en 2011, empiezan a salir, y se publicaron en los años 40, fue una mujer con un vigor político, y bueno, podría seguir hablando, pero es que me parece de una injusticia, y de una pereza intelectual, el no tenerlas en cuenta, que me indigna, eso sí, que me indigna muchísimo. Y por último, ¿a qué le tiene miedo Aurora Luque? Le tengo miedo a la regresión en política, le tengo mucho miedo, en estos, miedo, fundado, y, en fin, miedo a que todas estas conquistas, a que todos estos logros de las últimas décadas, se, 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 echen a perder, tengo un miedo atroz, a, a esa involución política, que en España, por desgracia, la hemos visto en otras épocas, y veo indicios, de barbarie, agazapada, que se va a manifestar, además, por, con los instrumentos que le, que le presta la, la democracia, y veo que el peligro, es gravísimo, y no solo como mujer, sino como ciudadana, como, ciudadana, y como, que, en fin, por solidaridad con inmigrantes, que están trabajando, por su, salir adelante, en sus vidas, y, que se, se insulta su dignidad, por, por ancianos, por pensionistas, que han trabajado toda su vida, y que ahora se cuestiona, que tengan una, una pensión, por la educación pública, que este país no lo ha resuelto nunca, la laicidad, que es un tema que no se ha tocado, para vergüenza de, de los partidos de izquierdas, que han gobernado, todo eso me, me, me da miedo, me da miedo, y ojalá, pueda, dejar de tener, tanto miedo, ojalá, ojalá no, este miedo pueda, atemperarse, pero, pero si, es un miedo, que no hay sentido nunca, Aurora Luque, gracias, por regalarnos tu tiempo, y tu presente, gracias, gracias,